¡Sabor Dolote! Dejó el sabor y una comida para las nenas que están prendidas Dejó el sabor y una comida para las nenas que están prendidas Corré, posto,wei. Bocito poco, con este ritmo me vuelve loco Corré, bami, poquito la coco, con este ritmo me vuelve loco ¡Ay, mami! ¡Es que me vuelve loco! ¡Palmánita! Con ese meneo no sé que voy a hacer Te voy a petar mi copia de la cabeza a los pies Con ese meneo no sé que voy a hacer Si te voy a petar mi copia voy a enloquecer Mueve la cadera, mami, mueve la cadera, mami Mueve la cadera, para que se para afuera Mueve la cadera, mami, mueve la cadera, mami Mueve la cadera, la cara de la mollera Tampón, tampón Tengo el sabor, muy apodida Para las nenas que están prendidas Tengo el sabor, muy apodida Para las nenas que están prendidas Mueve la cadera, mami, poquito a poco Con ese ritmo me vuelve loco Mueve la cadera, mami, poquito a poco Con ese ritmo me vuelve loco Con ese meneo no sé que voy a hacer Te voy a petar mi copia de la cabeza a los pies Con ese meneo no sé que voy a hacer Si te voy a petar mi copia voy a enloquecer Mueve la cadera, mami, mueve la cadera, mami Mueve la cadera, para que se para afuera Mueve la cadera, mami, mueve la cadera, mami Mueve la cadera, la cara de la mollera Ya se mueve la cinturita Ja, 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 ja ¿Cómo no? Ahí quedó, ahí quedó Ja, ja, ja